7.27 minutos, continuamos en el rumbo de la mañana con este team de la mañana y a propósito de nuestra programación vamos ahora al momento de los comentarios, iniciando por donde debe ser, por la cabeza de este equipo, Elvin Castillo. Gracias, gracias Víctor y gracias a toda la gente que nos sintoniza en este rumbo de la mañana, miren antes del comentario de hoy, quiero felicitar a la bebita Yerliza Pérez, Yerliza de Pérez, quien es hija de nuestro buen amigo Jan de Pérez de la Romana, está cumpliendo 3 añitos, una bebita preciosísima, así que muchas bendiciones para ella, mucha vida, mucha salud y prosperidad para Yerliza, que está de cumpleaños en el día de hoy. Miren, el tema que yo voy a tocar en el día de hoy, señores, es precisamente ese tema que ayer comenzamos a denunciar aquí, que nos empezaron a llegar mensajes de amigos, de allegados, de oyentes del programa, que estaban quejándose de que la cuenta per cápita de su fondo de pensiones en las AFP les había bajado, había habido una reducción en el mes de febrero, con relación a lo que había sido el comportamiento natural de la rentabilidad en su cuenta individual del fondo de pensiones. Cuando nosotros nos empiezan a llegar a estas denuncias, nosotros nos resistimos a creer esto, porque decíamos, óyeme, pero si ya las AFP han hecho lo que le ha dado la gana en los últimos 20 años con esa ley 8701, en todos los países de la región devolvieron el 30%, el 20, el 10, en momentos de crisis. Aquí nunca hubo forma, ni siquiera de tener una discusión seria en torno a eso, no de que lo dieran. Se negaron, se negaron, se negaron en el Congreso, ellos haciendo presión, no hubo forma de que ese tema fuera ni siquiera discutido con seriedad. Pero cuando tú extrapolas a todo lo que engloba la ley de seguridad social, a las ARS, al servicio que brindan, ha sido un fiasco total para este pueblo, para los trabajadores de este país. Y encima que nos destapemos ahora con el escándalo de que las cuentas individuales de lo que ya usted tiene acumulado, de lo que le han descontado, de lo que ellos tienen la libertad de invertir en lo que les da la gana, a usted no le preguntan si usted quiere que su dinero lo inviertan en bienes raíces, si quiere que lo inviertan en certificado en dólares, a usted no le preguntan en qué ellos invierten en eso, porque la ley le da libre albedrío de ellos invertir y hacer lo que les dé la gana con ese dinero que es suyo, que le descuentan por ley, y de repente nos destapamos con que ahora las cuentas individuales no es solo que no generan la rentabilidad que deberían, y le da una enorme rentabilidad a quienes administran estos fondos, sino que además de que ahora no está generando la rentabilidad que debería, es que está disminuyendo la cuenta. Cuando a nosotros nos llegaron a esa anuncia, yo decía ayer, es que yo prefiero creer que esto es un error, yo quiero creer que ha sido un error en una sola AFP, que esto no responde a la verdad, ah señores, pues entonces me pongo a investigar ayer en la tarde, y se ha confirmado que es cierto lo que está pasando, pero lo más grave de esto es, que la superintendencia de pensiones, la CIPEN, sale a justificar las AFP, señores, a explicar un tecnicismo, que lo que pasa es que eso responde a las medidas que el Banco Central ha tomado, con el tema de alzar las tasas de interés, y que eso ha hecho que el peso gane valor ante el dólar, y que por toda una explicación técnica, para justificar el hecho que a usted en su cuenta individual de acumulación de pensión, le estén reduciendo fondos. Yo que no soy economista, quisiera que un economista o que quien sea me dé una explicación a mí, porque el artículo 104 de la ley 8701, establece de manera muy clara lo siguiente, y se los leo a ustedes aquí, para que alguien me explique esto, porque yo estuve buscando ayer en la ley, hay algo que se llama, garantía de rentabilidad mínima, garantía de rentabilidad mínima, el artículo 104 de la ley 87 sobre 1 establece, que las AFP tienen que darle una garantía de rentabilidad mínima, a cada usuario que tiene su dinero ahí, independientemente de lo que pase, y esa garantía de rentabilidad mínima, se calcula en base a una proyección anual, y entonces, ¿cómo me explican a mí, cómo me explican a mí, que si a usted le mandan un mensaje, diciendo que la rentabilidad en los últimos 60 meses, fue de un 10.25, un 10.35%, o sea, tuvo una rentabilidad sobre el 10%, ¿cómo le explican a usted, que su cuenta individual esté bajando? Usted esté perdiendo 13 mil, 10 mil, 15 mil pesos, de su cuenta, yo quiero que un economista me lo explique, yo quiero que alguien de las AFP me lo explique, y ojalá que yo tenga la responsabilidad, de hablar a los medios, y de dar una explicación convincente, del por qué la rentabilidad en las cuentas individuales, que ya tenían un dinero, un monto, ahora se le está reduciendo a los trabajadores, es que desde el punto de vista lógico, económico, yo no lo entiendo, ahora yo no soy un especialista en la ley, pero la ley tiene ese artículo 104, que habla de la garantía de rentabilidad mínima, en cada cuenta per cápita, entonces, yo creo señores, que ya esto es un tema, que está tomando un rumbo, preocupante, la sociedad dominicana, debe de empoderarse, de ese tema de la ley 8701, y todo el tiempo, que se habló en este país, de que había que devolver el 30, yo siempre dije, yo no estoy de acuerdo, con la devolución del 30, ahora yo si estoy de acuerdo, con una modificación integral, de esa ley, esa ley hay que desbaratarla, esa ley hay que rehacerla de cero, a mí no me vengan con un baño, ni chanchullo, de que no, vamos a agregarle algunos artículos, no, 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 esa ley fue diseñada, diseñada única y exclusivamente, como todo lo que se hace en este país, donde regularmente interviene el sector privado, junto al Estado, y eso es una lástima, porque yo creo en las alianzas público-privadas, pero tienen que ser alianzas público-privadas, con una vocación social, si usted como empresario, se tiene que ganar su dinero, pero usted no puede robarse, y explotar al pobre, y todas las alianzas público-privadas, que hubo en el pasado en este país, han sido para saquear, y masacrar a este pueblo, está la barrigol, está la carretera del nordeste, está la generación eléctrica, todo lo que se hace aquí, siempre es para joder el pueblo, y esa ley 8701 es una muestra, entonces yo creo que este pueblo, debe ya tomar el toro por los cuernos, esa ley 8701 hay que modificarla, y no más excusas, y si la gente no se empodera, eso nunca va a ocurrir, porque los políticos son empleados, de los empresarios y de los capitales, y hacen aportaciones de campaña, para garantizar, que no le toquen ese tipo de temas, pero en este país, no podemos seguir con este tipo de abusos. Rumbo de la mañana.